de la noche de la noche. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en MVM Noticias de la Noche y tenemos en el estudio de MVM Televisión la grata presencia de la diputada local porque todavía están en funciones Alejandra García Morlán que nos viene a platicar de un nuevo proyecto que está arrancando aunque ya su experiencia es vasta en este tema pero viene arrancando un nuevo proyecto diputada es un gusto saludarla buenas noches muy buenas noches muy bien muchas gracias por la invitación por cederme este espacio pues para invitarles para compartirles pues todavía de los planes que tenemos en efecto pues ya prácticamente la legislatura local pues ya está llegando a su fin sin embargo bueno el trabajo sigue seguiremos haciéndolo desde cualquier trinchera yo quiero decirte que pues hasta el día de hoy bueno pues yo presido la comisión de asuntos metropolitanos una comisión sin duda gran de con gran importancia pero que lamentablemente pues de repente no se le da la importancia pero vemos hoy en día como las ciudades los propios ayuntamientos pues van creciendo Oaxaca cuenta con dos zonas metropolitanas la zona metropolitana de Oaxaca y la zona metropolitana de Tehuantepec la de Oaxaca está conformada por veintidós municipios geográficamente son veintidós municipios pues son los municipios conurbados y también los municipios o sea donde hay colindancia pero también aquellos municipios donde directamente hay una influencia de la capital en este caso de Oaxaca de Juárez pues vemos que mucha gente viene de de Etla viene de San Sebastián Tutla viene de Jocotlán entonces ya hay un intercambio una gran movilidad y por tanto la planeación y todas las acciones pues no se pueden tomar o llevar a cabo pues nada más con una visión municipal ahí es donde ha habido donde existe una gran área de oportunidad para desarrollar precisamente estas zonas metropolitanas en el Istmo de Tehuantepec que son tres municipios es Salina Cruz, San Blasatempa y este ay San Blasatempa, Salina Cruz y Tehuantepec exactamente son los tres municipios y bueno en lo que es Oaxaca esa es la más grande es en total hablando de habitantes pues estamos hablando de seiscientos cincuenta mil más o menos pero el movimiento que hay es de más de un millón de habitantes no entonces las políticas públicas tienen que o tendrían que realizarse desde esta visión metropolitana en precisamente el día viernes viernes catorce de agosto a las diez y media de la mañana estamos convocando estamos llamando porque vamos a realizar un foro que te quiero decir que es un esfuerzo ciudadano es una iniciativa de los ciudadanos que de alguna manera pues yo estoy apoyándoles como diputada local como legisladora sobre precisamente pues cuáles son los retos de la zona metropolitana cómo trazar una agenda metropolitana cómo generar políticas públicas para un desarrollo con con orden en lo que son las dos zonas metropolitanas van a ver distintas ponencias viene gente del inafet estaré yo pues como presidenta o como diputada hablando un poco del marco normativo de cuáles son los retos institucionales para planear el desarrollo de estas zonas metropolitanas va a inaugurar el foro el presidente de la junta de coordinación política el diputado gerardo garcía nestroza hay esfuerzos de de otras organizaciones o asociaciones civiles como lo es pasión por oaxaca mundo ceiba oaxaca incluyente son y bueno sin duda también tenemos el arropamiento de los diferentes colegios de urbanistas de ingenieros de arquitectos que bueno les interesa el tema yo creo que ahorita es el momento justo ahorita que se va a dar este cambio de gobierno no solamente estatal sino también municipales para poner el tema sobre la mesa para que pueda haber esta visión esta esta proyección a nivel metropolitano es indispensable lo 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 tratamos de impulsar en estos tres años que estuvimos en la legislatura pues la creación del instituto metropolitano de planeación que existe en otros estados pero que lamentablemente nuestra entidad pues no se contó con un con un recurso con un apoyo financiero porque bueno pues cualquier instituto necesita también recursos para operar y bueno pues a pesar de que está previsto en la ley pues todavía es uno de los temas pendientes el que se eche a andar este instituto metropolitano de planeación y que la ejecución de las obras no se hagan sin esta planeación es momento que los presidentes y las presidentas municipales de las zonas metropolitanas de Oaxaca pues se unan que empiecen a tener esta coordinación que también pues es una facultad es una atribución que existe no nada más en la constitución federal y local sino que también en las propias leyes que tienen que ver con el desarrollo urbano funciona en el terreno de los hechos funciona una zona metropolitana con presidentes municipales de diferentes partidos diputados locales de diferentes partidos gobernador de diferente partido presidente municipal de la ciudad capital diferente partido funciona en el terreno de los hechos el aterrizar obras en una zona metropolitana ese es el gran reto que tenemos delfino precisamente el que tenemos que hacer a un lado tienen que hacer a un lado este tema de los partidos políticos de de qué color eres sino que realmente anteponer el desarrollo de nuestra de nuestro estado el desarrollo de las zonas metropolitanas más allá de las diferencias aquí debe haber una coordinación intermunicipal donde por supuesto que también es muy necesaria la participación de la sociedad civil organizada que de los propios colegios hasta hoy en día no se le ha dado la importancia que merece existe un fondo federal el fondo metropolitano donde pues oaxaca yo creo que no se le ha dado la dimensión y el valor que nos corresponde es un fondo de casi diez mil millones de pesos de los cuales bueno oaxaca solamente puede o se le asignan setenta y siete millones de pesos o sea eso no hace ni el uno por ciento es el cero punto siete por ciento de la bolsa federal cuando realmente en el país pues hay sesenta y nueve zonas metropolitanos metropolitanas oaxaca teniendo dos solamente una a una de ellas se le destinan recursos y pues la la realidad es que setenta y ocho millones de pesos pues es nada no realmente se necesitan impulsar proyectos de alcance muchísimas gracias le agradecemos mucho alejandra garcía morlán y le deseamos muchísima suerte en el evento del próximo próximo viernes en dónde va a ser nada más en la universidad vasconcelos en la calle de crespo a las diez y media de la mañana es un evento abierto para toda la ciudadanía ojalá puedan participar y pues ahí los esperamos en la univás muchísimas gracias buenas noches bien vámonos